Espinoza, médico ortopeda del Centro Médico Moderno, declaró que a Manuel Antonio Regalado Martínez se le realizó una tomografía, sonografía y rayos X, y tras la evaluación se determinó que está estable. El diagnóstico es un esguince de tobillo y traumatismo del hombro derecho, señaló el ortopeda. Va a ser dado de alta porque él es estable, hablé con los familiares, ellos están de acuerdo, se le hicieron tomografía, se le hicieron sonografía y radiografía, y además de análisis de laboratorio. De su lado, Nathalie de los Santos, esposa del técnico Manuel Antonio Regalado, dijo que fue golpeado rudamente, por lo que tuvo que ser recluido en el centro asistencial. Se lo llevaron, me posaba, como si él fuera un delincuente, y me expresó, no es un delincuente, y mi esposo es una persona integrada, su integridad no es un juego, nosotros somos cristianos. Nathalie de los Santos dijo que su esposo lleva más de quince años trabajando en Claro y nunca se ha encontrado en ningún problema.